Muy buenas a todos, aquí GANIKO comentando y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo Ya en el día de hoy nos encontramos en Free The Facility y chicos antes que nada me gustaría darles a todos por el increíble apoyo Un enorme saludo a todos los que están en la partida y una cosita muy importante que os voy a decir A ver chicos, a ver, yo por mi juego con todos ustedes porque estoy encantado de jugar Pero lo que no me podéis decir es en plan de, no es que no dejan la gente sitio, es que no dejan la gente sitio Y ahora ustedes sois los primeros que no dejáis sitio, o sea, es la tercera vez, la tercera vez que intento grabar esta partida Porque no paran de entrar personas que ya han entrado en el vídeo, o sea, si habéis entrado en un vídeo anterior No entréis y en plan, os hacéis lo loco o en plan de, puedo estar en el vídeo, a ver chicos, estamos diciendo que dejéis sitio Dejar sitio, o sea, no me quiero poner mal Ay, que no se que le da, chicos, es que le da todo el vídeo a lo que le tiene que dar No me quiero poner en plan malo, pero es por ustedes para que podáis dejar sitio para más gente Para que más gente pueda entrar y así también esa gente os dejen sitio a ustedes, chicos Así que hay que entenderlo, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, ahora sí que sí, que continuamos, sabemos tres Justamente por lo que os he dicho, por el error que ha entrado una persona y ha tenido que salir ¿Vale? Le he dicho que ha salido y menos mal que me ha hecho caso y ha salido, chicos Les da muchísimas gracias Y mira, por ejemplo, hoy, Vane, que Vane nunca la había visto Yo nunca la había visto, o sea, y gracias a eso ha entrado Así que que muchísimas gracias Ahí estamos, y va, perfecto Bueno, pues primero hecho Y vámonos por aquí, vámonos por aquí Vale Escucho Escucho el pum pum El pum pum de mi corazón Vale, la bestia está FK La bestia se ha quedado congelada La bestia se queda congelada La bestia se ha quedado congelada Y no me pega No me pega Vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Creo, chicos Porque si la bestia no se mueve O sea Va a ser No me falle, compadre Bueno, la bestia no se mueve Chicos, la bestia no se mueve Vale, la cosa, lo que estoy temiendo Es que justamente Antes de que termine la partida Pum, se desconeste Eso ya me va a dar O sea, me hace mucha gracia Oye, he fallado yo Ahora fallo yo Me hace mucha gracia que está Luis Santaru Diez mil Y Luis Santaru cinco mil ¡Lul! Vale, vale Pues se ha descongelado la bestia Se ha descongelado la bestia Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Que la congele Que venga por nosotros Y ahora ya la salvamos Que venga por nosotros No me lo creo Está campeando lo que no está escrito O sea, está campeando Lo que no está escrito Madre mía de mi hombre hermoso O sea Ven para acá Ven para acá Campe Campe Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, van, escapa Van, escapa Escapa del camper Uf O sea, en serio Vaya camper Que al final es tontería Porque no va a poder O sea No va a poder conger a nadie Pero bueno Si se acaba el tiempo Y no Y no Consigo O sea, no consiguen escapar Pierden Pero vamos así No, menos Pero que no hay tiempo Ah, y vale Y le he dicho Vale, voy a comer Le gane el nombre Le gane el nombre Ay, corre Corre Vamos, vamos Vamos, vamos En serio Si hiciéramos todo esto Ya saldríamos Porque todos los servidores Esto Creo que vale No sale jugar muy bien Es más, no me sale ni vale Aquí Es verdad No sale Es verdad Lol ¿Quién será esta chiquilla Que no sale en la barra? ¿Será un error? La chica misteriosa Chicos O sea, no sale No sale en jugadores Me imagino que será Porque está Rabugueado Pero Lol Lol Ah Sale aquí Pero no sale aquí Es curioso Es muy 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 curioso Vale, vale, vale Vale, vale Dime que aquí Hay un ordenador Hay un ordenador Estupendo A ver Lo bueno Que como Vane Me está Veniendo conmigo Vamos a hacer Dos ordenadores Super, super, super Rápido Entonces es lo bueno Que tenemos No me falles El ordenador Vale, después Te quedaría uno Que ya no tengo ni idea Donde puede estar Pero ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Y Vale, se escucha La bestia viene La bestia viene Por nosotros Viene la bestia Viene la bestia Si, si, si Creo que si Si, mira Si nos escondemos aquí Mejor no nos ve ¿No? O sea Aquí se esconde Todo el mundo Chicos Pero todo el mundo O sea Y aquí Nunca nadie nos ve O sea Vale Le sigo siendo Ganador Se ha sacrificado Vale Se ha sacrificado Vale Gracias Vale Vale Ta 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 Mira Para final Ah Le escondite Hace bien Chicos O sea Le tenía que haber dicho Vale Que se escondiera Conmigo No me lo creo Nos está campeando En serio Nos está campeando Me voy Me voy Me voy Para hacer Para hacer El lío Uff A veces si Por lo menos Nos deja Tranquilos No La ha pillado Vale La ha pillado La ha pillado La ha pillado La ha pillado Me voy a poner aquí Para ver si No campea Aunque algo me dice Que le va a campear Algo me dice Que sí Que le va a campear Madre mía Le está pegando Cada golpetazo Vale Vale Voy a congelarlo Voy a congelarlo Vale Corre Vale Corre Madre Corre Corre Vale Listo Listo Creo que viene por mi No Me pego Chicos Me pego Me pego El cáncer Más cáncer Del mundo Me pego Vale Me queda nada Esperar Que A ver si tengo suerte A ver si tengo suerte Que me puedo escapar No me congela Como me congela Chicos Estamos Ya Ya O sea Estamos aviados De aquí no vamos a poder Salir Os lo digo Ya de aquí No salimos Tío Es que mira Es que sé que Se queda esperándome Tío Es que Es que no se puede ser Tan camper Tío Es que no se puede ser Tan camper O sea Es que No me baja La vida encima Encima no me baja La vida Es que voy a llevar Esto mañana O sea Camper Bueno Ruff Le dio a Banner Era normal Vale pues Tenemos que ir a la espera De Luis Atauro Si está por ahí No sé si estará él Por ahí No sé quién estará Pero estamos a la espera De él O sea que Si él nos salva Vale ya Piu ¿Cómo se complica esto? Vale y creo que La capaz de dar Al otro chico también O sea Vaya camper Vaya camper Chicos Que está hecho Madre mía De mi amor Hermoso O sea Y me lo trae aquí Y me lo trae aquí Mira que tengo O sea Vaya camper Vaya camper No fumo yo con él Ni a la carica A ver lo bueno Que me lo ha traído O sea Mejor No pero Vane va a pillar Vane va a pillar Uff Uff O sea No Tengo que ir yo Tengo que ir yo Por Luis Atauro Corre compañero Corre Corre Vale Lo he liberado O sea No sé ni cómo Chicos No sé ni cómo Pero lo he liberado Uff Vale Queda un ordenador Queda un ordenador Y esto ya es Al hacer quien pueda Porque es que O sea Vale que no salga nadie más Porque la vida que tiene ya Es que no 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 La ha pillado otra vez La ha pillado otra vez La ha pillado otra vez No me lo creo tío No me lo creo No me lo creo De verdad Vale vale Se ha ido El camper Chicos El camper se ha ido Vale 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 Muévete Muévete compañero Mira si no se mueve ya Lo siento mucho Ya dejo que lo coge Porque es que no se mueve Es que se queda quieto Es que se queda quieto Vale No me acuerdo muy bien Dónde estaba Lo he visto Sé que lo he visto Pero Ahora no se donde estaba Puede ser que este En la sala Del medio medio Sala que no es el medio Pero Mira Vale 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 Está campeando Lo que hago yo Mua mía De verdad Vaya campeón Que está hecho Jojo A ver Le tenía que cerrar la puerta Se me ha olvidado cerrar la puerta Como un tontaco No pasa nada chicos Nos he acabado por aquí Queda un ordenador Y voy a tener que hacerlo yo O sea Este ya lo hemos hecho Dime dónde está el ordenador Dime qué está aquí Perfecto chicos Este ya está hecho también Vale Perfecto Me han hecho la puerta Vámonos 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 Vamos ya Vámonos Vamos a ponerle en plan Uf Pate 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 No me lo creo Por escribir Tío ¿Para qué escribo? ¿Para qué escribo? Es que no me lo creo Ah Ah De verdad Guau Vale Vale No nos ha visto Pero Es que En serio Es que me va a campear Todo el día Mira Vale Mira Vale Mira Vale Mira Vale 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 Perfecto 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 Vámonos 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 Sigue el exigante Vamos a la otra puerta Corriendo A este Temos suerte Uf Yo chicos Me voy a escapar Con vale Y ya Lo siento Pero 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 Ya está O sea No me pidáis Que esperen Porque es que O sea Es que no Uf Porque encima Creo que está Creo que está Haciendo un lado Vale Vamos a poner Luis Sal No se No se No se Como esto Chicos Me falla No se No se No se Es Luis Arturo Luis Arturo Sal Vamos Compañero Que te Esperamos Vamos Compañero No sale No sale No sale Chicos No sale No sale Bueno Esperamos Hasta que Escuchemos Y si no Nos vamos Ya Bueno Chicos Yo creo Que Nos vamos A ir Vámonos Vale Nos vamos Nos vamos Es que no me quiero ir Sin él Chicos No me quiero ir Sin él Pero No viene No viene No viene Nada Vámonos Chicos Nos vamos Así que Nada Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Un montón Con el vídeo Si así Reventar el botón De like No os olvidéis Suscribiros Vamos a mirar ya Porque sé dónde Estaba el compañero Porque como no hablaba ¿Dónde estaba? Ah la había pillado Madre mía Estaba jugando con él Bueno chicos El mayor campeón del mundo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto